... Esta mañana en el marco de una ordenanza se presentó un programa para la prevención y abordaje de la ludopatía online, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Una peligrosa moda que lamentablemente ha crecido en los últimos meses y que ha generado que muchos chicos y adolescentes terminen en serios problemas debido a la facilidad que tienen para llegar a este tipo de casinos virtuales. Nosotros como pioneros en la provincia de Buenos Aires, de un programa de este tipo, tenemos la responsabilidad también de dar a conocer el trabajo que estamos haciendo y con qué nos vamos encontrando cuando hablamos con los chicos y las chicas de nuestra ciudad. Y remarcar que es importante que desde un primer inicio, cuando empezamos a pensar en la ordenanza, fue una ordenanza y un programa pensado con un montón de actores sociales de nuestra ciudad, que es lo que siempre nos pide nuestro Intendente. Cuando hablamos de ludopatía, hablamos de la acción compulsiva de jugar y en el día de hoy lo que vamos a mostrar son los datos que nos encontramos en relación a las apuestas en línea, lo que no significa que estos datos, como verán, no convierten a nuestros jóvenes en ludópatas. Sí coincidimos en no caer sobre el abordaje solo de los jóvenes y los adolescentes, sino que era un trabajo que debíamos realizar los adultos, las instituciones, el Estado, y para eso realizamos diversas acciones relacionadas con el tema. Estamos apuntando a que las familias puedan hablar, que este tema no quede como un tema tabú, que de esto como no se sabe o como genera cierto temor no se hable, sino al contrario, de que las familias puedan hablar con sus hijos, bueno, interrogar, ver qué está pasando, de qué se trata esto, también para no caer en una demonización de la apuesta o de esta práctica. Esta práctica se vuelve complicada o problemática cuando es compulsiva, pero me parece que en el acceso a Internet, en el acceso tan libre a los dispositivos, a los chicos hoy por hoy se les está mostrando o dando un mundo de posibilidades y muchas veces me parece que quedan muy solos en esto. Me parece que se trata también de acompañar y de saber hasta dónde esa libertad posibilita y hasta dónde se vuelve en detrimento de los chicos.